Esta jornada está enmarcada dentro de la Semana Internacional de la Lucha contra la Diabetes y vamos a comenzar el día jueves, este jueves 14, con una actividad que involucra, digamos, pintar de azul cañuelas, decimos nosotros, ¿no? Se van a iluminar edificios públicos, monumentos de azul, que es el color característico y representativo de la campaña de la lucha contra la diabetes. El aro azul, digamos, es una forma también simbólica, ¿no?, de demostrar el tema que en el mundo está siendo un flagelo mundial, una epidemia, podríamos decir, y por eso que trabajamos arduamente desde el Club de Leones para concientizar a la población sobre esta temática. Y el día sábado vamos a estar realizando a las 16 horas una caminata que va a partir de la Plaza San Martín por las calles céntricas de Cañuelas y que también tiene como objetivo no solo concientizar, sino también, bueno, incentivar a la población a realizar actividad física, a comer sano. Bueno, también esta caminata va a finalizar en la Plaza San Martín con control de glucemia y con tensión arterial. Vamos a hacer algunos exámenes y nos van a acompañar enfermeros y doctores en esta temática, ¿no? Van a estar, digamos, dirigidos por la doctora Liliana Carzoglio, que es nuestra asesora de salud y también van a estar acompañando a algunos enfermeros. Y en el caso de control de glucemia, nosotros a partir de, digamos, la formación, estar enmarcado dentro de nuestros Clubes de Leones, del Distrito O5, la Fundación Internacional del Clubes de Leones nos envían tiras reactivas, que, bueno, justamente de esa manera podemos llevar adelante el control de glucemia. Y, por supuesto, que la semana de la lucha contra la diabetes se está llevando a cabo en todo el planeta, en todo el mundo, distintas actividades. Y el Club de Leones es una de las instituciones que más trabaja, digamos, como una de nuestras campañas globales, ¿no? Nosotros tenemos cinco campañas globales. Una de ellas es, en virtud de la salud, la lucha contra la diabetes, que, bueno, se estima que sigue creciendo año a año y es muy importante llevar adelante controles, llevar adelante una campaña de concientización. Y es por eso que también vamos a invitar a los comercios de Cañuelas, a todo aquel que se quiera sumar. Vamos a estar poniendo, junto con nuestro Club de Leos, los más chicos, vamos a estar, los Leones y los Leos, poniendo moños azules en los comercios céntricos de Cañuelas. Esto va a estar sucediendo entre el jueves y el viernes, para que ya el sábado, directamente en la campaña, y en la caminata que vamos a estar haciendo por el centro de la ciudad, todo esté teñido y pintado de azul. Bueno, directamente presentarse el sábado a las 16 horas, se suspende por lluvia, eventualmente, pero presentarse a las 16 horas en la Plaza San Martín, en la esquina de Libertad y del Carmen.